La estrategia que van a seguir el día de hoy, permanente, cierre total, ¿qué nos puedes decir? Pues acabo de hablar precisamente con el gobernador, no el gobernador del estado, no el gobernador de nosotros. Nos acaba de dar las instrucciones de que cierren definitivamente, él viene ya a darlos a las órdenes para que se haga un tapón permanente y definitivo y empezar a tapar las brechas también. O sea, nos dio mucho trabajo el gobernador porque estar tapando las brechas a 45 grados ahorita, pues ni modo, tenemos que cumplir con las leyes internas. Y dentro de las leyes internas dicen que tú tienes que hacer, entregar tu cuerpo y tu espíritu en la defensa de la tierra y el agua. Eso te consagra como miembro de la tribu yaqui, como yaqui. Y también si muchos que nos entregamos a la defensa de la tierra y el agua y nos unimos en torno a nuestro gobernador tradicional, pues él también se consagra en la lucha por la tierra y el agua, en la defensa. Y se consagra en toda la autoridad. Y esa es una ley, una de las primeras leyes que tenemos que cumplir. Si otros infrigen nuestra ley tradicional, también se les puede aplicar la ley, ¿no? Como el hermano yaqui, Delgado Romo, que infringió, cumplió con una obligación legal interna. Y cada vez que él se le cumple con la ley interna, cada vez es más yaqui y se compromete más con nuestro pueblo. En este caso estamos viendo que se están sumando los del lado del ACU, de los que tienen bloqueado el Luzano a la altura del río y yaqui. En este caso también van a estar en forma penal, ¿cuándo ustedes se suman a este? Los compañeros tenemos que reconocer ampliamente, y yo lo reconozco públicamente, porque hemos tenido reuniones con ellos, en lo personal en cada campo, con los del campo 30, con los del 60, con los de San José y con los del ejido Bacu. Los compañeros ejidatarios siempre han estado mostrados disposición a luchar. Ellos han participado en todos los movimientos que ha hecho la tribu, incluso en algunas reuniones han estado presentes. Yo creo que ahí existen lazos muy fuertes, ¿no?, de ciertas situaciones que compartimos. Y eso nos une más entre ambas partes. Nos da gusto ver que ellos hayan decidido ayer, voluntariamente, ¿no?, el incorporarse a esta acción de desobediencia civil. Y nuestro reconocimiento para los compañeros del Valle de Llegui, principalmente de su ejido, ¿no? Y a todos los demás que estén presentes que no pueden identificar, pero los del campo 30 también, del 29, han estado participando activamente. O sea, a grandes rasgos, ahora sí, día y noche, ¿verdad?, y permanentemente, sí. Sí, tenemos que tomar las medidas más, cada vez más tienen que ir en escalada, porque cada vez parece que más hace razón, o cada vez es más la omisión por parte del gobierno federal de hacer cumplir y hacer valer el Estado de Derecho, ¿no? Y nosotros le pedimos a los que vayan transitando por la carretera, a todos disculpas, ¿no?, a los que trabajan, los trabajadores del volante, a los que andan de viajes de negocios, a los que tengan algún asunto familiar, un asunto de trabajo que tratar, miles de disculpas. Pero aquellos que tengan una emergencia, una cita médica urgente, un enfermo, sí nos pediríamos que se acercaran aquí y veríamos la forma de cómo atenderlos. Nosotros, este movimiento es social, pero no es inhumano, ¿no?, eso es muy importante. Y dentro de esa insensibilidad que tiene el gobierno del Estado y de esa falta de respeto a las leyes, pues aplaudimos de que tengan ciertos módulos para atender a la gente. No sé si lo harán con otra intención, pero habría que aprovecharlos lo mejor posible, ¿no? Y como dijo Adalberto Rosas, también celebramos que el gobierno del Estado, a través de protección civil, se sume a la lucha. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. I've come to Mexico because I think it's time.